Bienvenidos al aula abierta de la Orden Rosacruz Iniciática. Casi un siglo después de la aparición de los manifiestos rosacruces, la fama fraternitatis y la confesio fraternitatis, apareció en Europa exactamente en el año 1710 una obra misteriosa titulada La verdadera y completa preparación de la piedra filosofal de acuerdo a los métodos secretos de la hermandad de la Rosacruz de Oro con las reglas de dicha orden para la iniciación de sus nuevos miembros. En este libro, publicado en Breslavia, en la Baja Silesia, actualmente Polonia, aparecen dos partes bien diferenciadas pero al mismo tiempo conectadas entre sí. En la primera se habla de alquimia y del proceso de la preparación de la piedra filosofal y en la segunda parte se incluyen 52 reglas de una organización secreta Rosacruz que sería la continuación histórica del trabajo que realizaron Johan Valentinus Andrea, Michael Mayer y los fratres que colaboraron en la exteriorización de la ideal Rosacruz a inicios del siglo XVII. El autor de esta obra fue un pastor luterano oriundo de rey yo, Silesia, llamado Samuel Richter pero que firmaba sus obras con el nombre simbólico de Sincerus Renatus, S-R. Si vamos a la etimología de estas dos palabras, Sincerus proviene del latín y significa sine sera, es decir, sin sera, que no contiene sera y que se usa para hablar de una miel pura, sin mezcla, es decir, auténtica. Por otro lado, Renatus viene de re, o sea, nuevo, y Natus nacido, nacido de nuevo o renacido. Siendo así, el frater Sincerus Renatus es el hermano puro y renacido. En 1703 Renatus estudió medicina en Wittenberg, una ciudad muy impregnada del espíritu luterano, de hecho se la conoce como Luterstadt-Wittenberg, es decir, Wittenberg, ciudad de Lutero, y más tarde se desplazó a la Haya, Holanda, donde se formó en teología y tomó contacto con fraternidades iniciáticas, en particular la Unzertrenligen, la Orden de los Inseparables, para regresar más tarde a Silesia, donde fue tutor de familias nobles para más tarde convertirse en pastor protestante en Hartmannstorf, cerca de Landeshut, conectando sus conocimientos médicos, alquímicos y la fe protestante con las enseñanzas secretas que había adquirido en Holanda. Es en este contexto en el que Sincerus Renatus publicó su obra acerca de la Rosacruz de Oro, aunque posteriormente escribió también otras donde se evidencia una fuerte influencia de Paracelso, Jacob Beme, Valentín Beigel, los pietistas y obviamente toda la literatura Rosacruz del siglo XVII. Volvamos por un momento a la Orden der Unzertrenligen, la Orden de los Inseparables, también conocida como Venerabilis Reverenda Confederatio Inseparabilium, que habría sido fundada en 1617 en el Palacio de Weimar por Johann Ernst el Joven y otros nobles germanos. Estamos hablando de un sistema iniciático estructurado en cinco grados con logias en varias partes de Europa. Los códigos de esta orden llegan a decir que el cuarto grado habría sido instaurado en 1612 por Henrik Graf Schlich y que el título de maestro dataría de 1577, aunque estas afirmaciones carecen de respaldo documental. Aún así, es altamente posible que el autor de los manifiestos, o al menos su cara visible, Johann Valentinus Andrea o uno de sus discípulos, haya estado vinculado a la creación y desarrollo de esta orden. Los inseparables tenían un profundo conocimiento de la alquimia y ciertamente estaban muy relacionados con el impulso Rosacruz, por lo cual no es aventurado pensar que la Orden de la Rosacruz de Oro de Sincerus Renatus era una sociedad vinculada a esta otra. De hecho, varios investigadores consideran a los Uncertrenligen como el eslabón perdido entre el Rosacruzismo original de los manifiestos y la Rosacruz de Oro del antiguo sistema del siglo XVIII esteriorizada a través, en primer lugar, de Sincerus Renatus y también desarrollada más tarde por Hermann Fichthul, quien en 1747 intentó dar coherencia a varias iniciativas aisladas de instrumentar el sistema ritualístico de la Rosacruz de Oro y unificar las diversas logias que estaban operando en Europa. Aunque Fichthul no logró esta consolidación, poco tiempo después en Frankfurt se fundó una hermandad de corte mazónico que adoptó el nombre de Rosacruz de Oro y que logró una amplia difusión en Europa central y oriental, especialmente en Alemania, Hungría, Polonia, Bohemia y Rusia. Los inseparables usaban la Biblia como libro sagrado, se la colocaban en una mesa central con un mantel blanco delante de un reloj de arena y una calavera. Según cuenta Karl Frick en su obra Los Iluminados, sus principales símbolos eran el sol, la luna y las estrellas, además de una figura femenina que representaba a la pansofía. También había una brújula, un círculo y tres globos. También se hacía referencia a un ascenso por siete peldaños hasta una fuente de sabiduría del más alto arquitecto del mundo. Como se dijo antes, esta orden tenía cinco grados de formación que estaban vinculados al proceso alquímico. Los iniciados de los primeros grados portaban una cruz plateada, obviamente en alusión a la luna, y los de los grados posteriores una cruz de oro, también vinculada entonces al sol. Según revela Christopher McIntosh, y este detalle también se cuenta en varias escuelas rosacruces, cuando un hermano alcanzaba el grado más alto, ingresaba a una orden interna donde a la cruz dorada se le agregaba una rosa para constituir así la rosa cruz de oro. Una de las revelaciones importantes de Sincerus Renatus, en la introducción de su libro de 1710, es que los hermanos mayores de la rosacruz, los adeptos o maestros de la orden, se habían retirado a oriente, más precisamente a la india, aunque otros han aventurado que habrían dejado este plano y que seguirían guiando a la rosacruz, pero desde otros planos de existencia. René Guénon, por su parte, al referirse a este viaje de los misteriosos maestros rosacruces a Asia, dice, sería completamente inútil buscar determinar geográficamente el lugar de retiro de los rosacruz. De todas las acerciones que se encuentran sobre este punto, la más verdadera es ciertamente aquella según la cual se retiraron al reino del preste Juan, no siendo éste otra cosa que una representación del centro espiritual supremo. No me voy a detener en este punto, pero lo cierto es que teniendo en cuenta este detalle, podemos entender el esfuerzo de Renatus como un intento de restaurar un proyecto iniciático inconcluso o simplemente la exteriorización de un trabajo esotérico que se venía realizando desde hace varias décadas atrás. En su libro, el Frater Sincerus Renatus, dice que la orden era dirigida por un imperator que era elegido por los hermanos para que dirigiera el trabajo ritualístico y formativo de forma vitalicia. Esta es seguramente la primera vez que se escucha el título de imperatur, o sea, emperador, en un ámbito iniciático, título que han usado posteriormente varias organizaciones de inspiración rosacruz. Otra cosa interesante que se revela en el libro es que la orden tenía dos secciones que se llamaban de la rosacruz y de la cruz de oro y los hermanos de cada uno de estos grupos usaban en la vida pública como medio de reconocimiento una cruz verde y una cruz roja respectivamente. No se sabe exactamente por qué la orden estaba subdividida, algunos han hablado que unos eran alquimistas operativos, los otros especulativos o que estaban vinculados al trabajo interno, otros al trabajo externo, bueno, no se sabe, pero lo cierto es que todas estas son solamente hipótesis. Con referencia a la gran obra alquímica, Sincerus Renatus reveló que todo lo que escribió acerca de esto lo copió de un viejo manuscrito que le fue entregado por un profesor cuya identidad nunca reveló. Por otro lado, el énfasis de Renatus está dado en la auténtica naturaleza de la alquimia, explicando que el verdadero objetivo de ésta es la purificación del ser humano y de la naturaleza. Al hablar de la caída posterior a la ingesta del fruto del conocimiento del bien y el mal, o sea, estamos hablando de la mítica caída de Danieva, la expulsión del paraíso, Renatus afirma que antes de este acontecimiento Dios había introducido el nombre de Cristo en la simiente de la mujer, de tal manera que la naturaleza crística está inserta en cada hombre y mujer y por lo tanto, el Cristo es la verdadera piedra filosofal que a través de un proceso de trabajo interior comparable a la labor de los alquimistas puede purificarnos y redimirnos. Es interesante destacar que en la Biblioteca Nacional de Viena existe una obra semejante a la de Renatus que se titula Testamento de la Fraternidad de la Rosa y la Cruz de Oro, donde primeramente se enumera una serie de reglas para los hermanos Rosacruces y donde se describen largamente varios procesos alquímicos con cuidados emblemas coloreados como lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Según consta en una nota que aparece en una de las hojas encodernadas, la obra habría sido adquirida en 1735 por Johan Adalbert, príncipe de Bujau y hoy en día se encuentra, como dije antes, en la Biblioteca Nacional Austríaca en Viena con el código SN2897 y que tiene este largo título en alemán que, por respeto a ustedes y por mi total ignorancia en alemán, no voy a pronunciar. Es el Testamentunder, bueno, ustedes ya sabrán. Al estudiar con profundidad la cadena iniciática de la Rosa Cruz de Oro durante el siglo XVIII podremos llegar a determinar esta sucesión discipular. En primer lugar, el Frater Incógnito. Este nombre de Frater Incógnito aparece varias veces a lo largo de la historia y se usa cuando hay una persona, un iniciado que no es conocido, que no se sabe su identidad. Bueno, este Frater Incógnito que estaba vinculado a la orden de los Uncertrenligen. Luego, el Frater Sincerus Renatus, que vivió más o menos entre el 1660 y 1722. El Frater Hermann Fichthul, de aproximadamente el 1700 al 1777. Luego, el Frater Bernard Josef Sleis von Luvenfeld, de 1731 a 1800. Y el Frater Johann Christopher Wollner, de 1732 al 1800. En este punto de la historia, ya bien entrado el siglo XVIII, quedan en evidencia varios vasos comunicantes entre la Rosa Cruz y la masonería. Y la cadena de transmisión se entremezcla con la estricta observancia templaria, los iluminados de Avignon y con otros ritos de la masonería centroeuropea, en un proceso que se acentuó en el siglo XIX con una Rosa Cruz que se fue replegando hacia adentro y que se fue subdividiendo en varios grupos que trabajaron de forma subterránea en Europa y con una masonería volcada hacia el exterior, protagonista de los sucesos revolucionarios en América, de la Revolución Francesa, etc. Ustedes ya conocen esa historia. Y también relegando el rosacrucismo al grado XVIII, Caballero Rosa Cruz, donde aún se conservan algunas claves de todo este fascinante proceso. Si les interesa que sigamos analizando estos temas históricos que realmente son bastante poco conocidos y que quizás sea de interés solamente para un puñado de personas, bueno, háganoslo saber a través de sus comentarios abajo en el video. Si desean profundizar en estos temas, los invitamos a formar parte de nuestra Orden Rosa Cruz Iniciática en nuestra web www.rosacruziniciatica.org. Y dicho esto, aprovecho esta ocasión para saludar a todos con mis mejores deseos de paz profunda. Gracias.